Soluciones a su servicio Agradecerle a nuestra gestora social Angie Rincón por su buen labor como gestora capacitándonos a nosotros las asociaciones de mujeres emprendedoras siga hacia adelante apoyándonos porque nosotras necesitamos su gran apoyo usted como mujer allá en la gobernación y nosotros aquí como campesinas mujeres víctimas de la asociación y no solo víctimas hay otras asociaciones de mujeres que quieren emprender y salir adelante De ahora en adelante quedamos comprometidas con ellos, con la gobernación hacer un buen trabajo de la mano con ellos para el empoderamiento de la mujer rural